Según el especialista, los gobiernos de la región se han enfocado en promover políticas de promoción para las pequeñas empresas, pero muchas veces estas no logran crecer y no aportan nuevos puestos de empleo al país, situación que se debería replantear. Entonces muchas veces los gobiernos terminan apoyando a las empresas pequeñas porque son pequeñas, tengan o no tengan potencial de crecimiento. Y cuando tú ves en la data que nosotros mostramos en dónde se generan empleos de manera vigorosa y empleos de buena calidad, no necesariamente en las empresas pequeñas, es en las empresas jóvenes. El experto asegura que muchas veces la falta de financiamiento para los pequeños negocios restringe su crecimiento, pero a veces los propios dueños de negocio frenan su desarrollo por el temor a asumir nuevos compromisos fiscales como impuestos más altos. Lo que tú tienes es el fenómeno de que hay muchas empresas que ganan buen dinero, hacen buena rentabilidad sin hacer mucho esfuerzo de innovación. Entonces la ausencia de competencia hace que seamos un poquito letárgicos en la capacidad de expandir el negocio y las empresas. En países como Nicaragua, agregó que existe una educación deficiente, la cual no produce profesionales capacitados para enfrentar los retos del mundo actual, sumado al hecho de que no existe interés por carreras relacionadas a la ciencia y tecnología, claves para el desarrollo de un país y obtener un buen puesto laboral, y por ello deciden crear pequeñas empresas para subsistir. Entonces en América Latina no solo que tenemos un problema de una educación de calidad baja a nivel secundario, a nivel terciario, sino que la composición de la gente que se gradúa de las universidades tiende a estar fuertemente orientada hacia las leyes o las ciencias sociales y no lo suficiente hacia las ciencias más exactas, que son las que parece ser en general promueven el espíritu empresarial. El estudio fue realizado por el Banco Mundial en toda Latinoamérica, ya que esta institución planea replantear los programas existentes dirigidos al sector emprendedor y enfocarse en aquellas empresas con expectativas de crecimiento. Mario Rueda, Notivos.